Estamos regresando a través de esto que es el radio.com.mx en esto que es Divergencias ya llegó, ya está aquí la lluvia, el viernes y todo lo demás pero la verdad es que llegó muy colorida y yo les doy muchísimas gracias a Iris Asma también conocida como Iris México Iris querida, gracias de verdad por estar aquí en este espacio en Divergencias en la radio ya amigos desde hace un rato, ¿no? Muchísimas gracias a Uriah y gracias a la invitación muy contenta de estar aquí con todos los coiris y con todas las historias muy contento de tenerte porque recuerdo estábamos haciendo memoria de cuando nos visitaste en aquella primera transmisión en vivo que hicimos en la marcha en el Hotel Majestic 2004 y también llegué a una vez de que es rubia, me encanta pero además ahí tenemos unas fotos padrísimas porque la vista del Majestic es en Zócalo la verdad es que estuvo muy padre estábamos todos ahí con la bandera y con todo la primera transmisión en vivo de la marcha y desde esa época bueno, la gente que no conozca a Iris México a Iris Asma en esta faceta de Queen June, ¿no? en Queen June porque además el nombre completo es Queen June Sí, la Queen June es Asma Goldberg Ok ¿Y por qué? Bueno, fíjate que esta idea de que cuando comencé porque soy fan del cómic, soy fan de las artes visuales de la escena, de la performance, de la documentación visual, del video y esa idea de crear personajes, solterismos que encarnan y se familiarizan y no trabajar el performance solo como el concepto para el museo o la galería sino el performance como una otra identidad que se permite acceder a ciertos círculos incluso generar consecuencias energéticas y sobre todo servir yo creo que este personaje, creo que en mi faceta de June que el nombre de June viene porque todas las marchas por la diversidad y por los que son en junio y es un personaje que nace relacionado con las marchas que te agradezco mucho porque hablé contigo incluso antes de que naciera Queen y te dije, mi vida, yo, ¿qué hago? ¿por dónde empiezo? y fuiste muy generoso conmigo me diste una base de datos, me presentaste, me abriste puertas y ya llevo pues más de 5 años trabajando por el activismo, por la diversidad y documentando lo que hemos hecho gracias al apoyo de muchas personas que han sido muchas cosas han sido iniciar, apoyar, pero prácticamente iniciar y apoyar generar esa parte que tú decías de esta generación de energías generar marchas y movimientos LGBT que a lo mejor ahí estaban pero que no sabían como por dónde ¿no? en Oaxaca hicieron, organizaste una de las primeras marchas ¿la primera marcha? sí, bueno, yo me he dado cuenta que por mi personalidad me da bien no tener vergüenza o que me digan que no tiene madre o que me digan que le vale madre y no es que te vaya madre, es que te importa mucho y tal vez a otras personas les importa más el que dirán o el cuarto va a costar o el no es que tengo que ir al trabajo es que hace falta iniciar un movimiento por la diversidad del estado y eso fue en Oaxaca eso fue en Oaxaca y afortunadamente, bueno, el primer año fue Manuel Salgado que era el que documentaba en el video la acción fue Alfredo Lezama que fue compañera del condicional de las Breaking Butterflies iniciamos con este concepto de Breaking Butterflies que todo aquel que se relacionara con Darkwing June para apoyar proyectos culturales relacionados con la diversidad se volvía casi automáticamente parte de la chiquitina de Oaxaca pero además es bien interesante porque déjenme contarles que yo cuando platicábamos con Iris acerca de este proyecto que iniciaba y decían, bueno, pero que necesidad como dice el que se ve exacto, ¿no? como dice este hombre ese hombre que no es que ellos que unos dicen que sí yo digo que no, hasta que me salga de frío pero que necesidad, Dios mío, o sea tú eres una artista consolidada eres alguien que hace arte que hace performance que hace música que hace crítica no tenía digo, te lo digo yo no tenía la necesidad de amarte bueno, sí creo que mi familia tiene esa opinión, ¿no? la marcha que acabamos de hacer a San Cristóbal este año fue financiada por una familia que no entiende ni la necesidad, ni el motivo, ni la causa, ni la razón, ni el paquete, ni el porqué pero afortunadamente no necesitan entenderlo porque hay un gran amor fraternal a las familias y ellos fueron quienes me dieron la posibilidad económica de pagar el viaje y de estar en San Cristóbal además en familias de Chiapas y además en Chiapas más allá me recuerdo el fallecido con una de Covarrubias y las denuncias que hacía de hecho, Covarrubias fue el pionero de una marcha que fue casi una puesta en escena para un documental francés yo lo admiro, lo quiero, lo visité mucho en su casa llenada de canta de perros que parecía casa colección de prelícula y de obra intercambiábamos camisetas por catálogos algún día creo que estarías escribiría parte de su trágica biografía porque ya ves que yo he escrito biografías sí, tengo varios libros publicados en la física de arte lo que hablaba de mi carrera he tenido varias veces décadas de jóvenes creadores o investigación del patrimonio entonces tengo una formación de crítico de arte pero la formación teórica con la que me acercó al arte debe de la sociología sobre todo de teóricos como Juan Hacha que consideran que el arte no es generar un objeto que solamente satisfaga al mercado que adoro que era mercado le mando muchos precios espero que compren mucho mis productos y su venir que es muy importante que sin embargo también el arte según los históricos es todo el proceso de producción, distribución y consumo de la obra y como en este proceso se puede manifestar un statement una forma de vida una forma de pensar y si esta forma de pensar estar renovando las estructuras simbólicas y culturales o las reafirmas y en este caso tendríamos el arte residual que no tiene ni el nivel de calidad ni la propuesta para renovar lenguajes el arte dominante que es el que apoya los lenguajes apoyados por las estructuras de poder y el arte emergente que es el que se encanta de renovar las estructuras con la calidad necesaria para insertarse en el sistema profesional del arte las emergencias en el sentido de la palabra de los nacimientos siempre son dolorosos ay, 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 ay yo no tengo dinero y te lo pregunto y te lo pregunto porque desde siempre te lo he preguntado y es importante preguntártelo y es no me gustan las etiquetas seguramente a ti tampoco pero siempre son necesarias para articular ¿no? partimos de una descripción antes de una valoración ¿qué hace un heterosexual metido en el asunto de la diversidad sexual? porque tú recibiste críticas desde los diversos sexuales y desde los pretendidos heterosexuales nice, super cool que entienden los artistas que todo está cool seguramente también tuviste así como de ¿qué andas haciendo con esos hotos? hotos, hotos, locos y locos bueno, pues estoy mostrando que la diversidad sexual no solo es putería que también no te necesitan preguntar es un cliché yo creo que es un cliché que está en la educación en los medios en la formación universitaria en los libros en la atmósfera y que es una y que es es como esta idea del mexicano slow o los alemanes son militares y malos y estas generalizaciones generalmente son mentiras y son errores y nos toca a todos desarrollar la conciencia nos toca a todos conquistar espacios de libertad conquistar espacios de conciencia dejar de caer en el lugar común dejar de caer en la discriminación gratuita y pendeja y empezar además de a respetarnos a nosotros y a respetar al otro con el compromiso por su diferencia y esto es desde volver pero esto es histórico o sea no necesitamos estar en el siglo XXI bueno desde la época de las luces pues te decía que bueno podemos estar de acuerdo contigo pero el derecho que tienes de defender tu opinión es inalienable y es lo que toda constitución dice estoy platicando con con asma con iris méxico donde yo porque además déjeme contarte que la pasada marcha de la ciudad de méxico se viene en un aguacerazo que todo el mundo usted con